Y desde Medellín, la colonia de venezolanos, radicada en esta ciudad, envió un mensaje de respaldo al recién posicionado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Varios países del mundo, entre ellos Colombia, reconocieron su mandato. ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no te da la gana! ¡Una dictadura igualita la cubana! Estaban miles de venezolanos que recién en Medellín no salieron a protestar. Lo hicieron para celebrar la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país vecino. ¡Venezuela! ¡Venezuela! Fueron 20 años de dictadura, aguantándonos a un Chávez que nos hizo mucho daño, a un Maduro que nos llevó al extremo de pasar hambre en nuestro país. Y hoy estamos aquí celebrando a todos nuestros paisanos y dándole gracias a Colombia. Vamos a volver a nuestro país para reconstruirlo con amor, con esta experiencia que nos ha costado lágrimas. ¡Y ya cayó! ¡Y este gobierno ya cayó! Mientras mandatarios de países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile y Canadá iban anunciando su respaldo a Guaidó, en Medellín, los venezolanos se concentraron en la plaza de Cisneros, esperanzados en el cambio. No solamente cuando estaba Chávez discutíamos entre una cosa y otra, es que hoy la división es completa, las familias en diciembre. No pudieron tener completos a sus familiares. Ciudadanos del país vecino pidieron a la Guardia Nacional de Venezuela que deje de apoyar a Nicolás Maduro. El desgobierno, la tiranía que hay en Venezuela no tiene ningún fundamento, sino cuenta con el respaldo internacional. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! El último reporte de Migración Colombia indica que en el país hay más de un millón de venezolanos, de ellos unos 55 mil se estima viven en Medellín.